Este proyecto para mí fue muy significativo. Llegó a mi vida en un tiempo donde estaba confundida entre seguir trabajando en la guardería o hacer otra cosa. Creía que ya no había nada más por hacer aquí y Dios me mandó este proyecto que poco a poco me fue envolviendo. Me motivó a estudiar, a leer, analizar las cosas a conciencia y juzgarme y juzgarme. A partir de ahora soy otra porque ya tengo más herramientas para aplicar y buscar en todo momento que el niño tenga una atención de calidad. Gracias infinitas por todo. Al principio me sentía con muchas dudas y a la vez inquieta por no saber los resultados que esto tendría. Me llevo y me quedo con experiencias muy bonitas y enriquecedoras. Nos ha servido tanto bastante a mí como maestra que sé que como mentor estoy preparada para orientar y guiar y fortalecer sus capacidades y la calidad de las interacciones que mantengo con los niños y niñas. Lo seguiré implementando día a día en mi trabajo. Fue un proyecto en el cual cambió nuestros pensamientos para mejorar en el trabajo diario con los niños y sobre todo enseñarnos estrategias innovadoras para su aprendizaje. Mi experiencia en el proyecto ha sido muy enriquecedora. Me ayudó a aterrizar ideas productivas que nos ayudan a mejorar la planificación de actividades. Me encantó el trato y la forma de transmitir información. Muchas gracias. Fue una experiencia de mucha ayuda tanto personal como profesionalmente. Aprendí a ser más objetiva y más abierta con las maestras. Fue algo nuevo que me ayudó a mostrarme a mí misma de que los retos se logran y de no tener miedo a lo desconocido. En cuanto al trabajo en grupo, puedo decir que me admiro de personas tan profesionales y capacitadas que motivan a querer mejorar en cada momento y brindar la confianza de que hay alguien que nos apoye en nuestra práctica diaria. Estoy agradecida por haber sido tomada en cuenta para este proyecto y por todas esas nuevas experiencias que me dejan que la vez participado.